¡Gol! ¡Edinson Tolosa! ¡Segundo gol en la liga postobón! En el minuto 22 del complemento A eso lo mandó el zurdo López a convertir Llega el junior a la igualdad Dos tiene equidad Dos tiene junior Híncha tiburón, celébralo El gol hizo Tolosa Y el win es por ser el canal que todos queremos Comenta Daniel Pérez La posición de Edwin Cardona perfecta Porque está detrás de la línea de la pelota Pero la posición, uy, no sé Tengo dudas con la posición de Edinson Tolosa Después del pase de la izquierda De Juan Guillermo Dómic Se reza la jugada, como les decía Perfecto lo del jugador Edwin Cardona Que sabe de esto y mucho Mire, se la entrega de pivot El Madrid después va a la recepción Y perfecto lo de Cardona con el borde externo Se la entrega para que nada más la tenga que empujar Parecido en el mismo arco Porque la jugada de Stalin Mota fue pase a la cabeza Este fue pase al pie Para que Edinson Tolosa marque el tercer gol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video